... También les contamos que en este jueves, Día Internacional del Patrimonio Monumental, quienes han visitado hoy la Alhambra lo han hecho gratis. Es una forma de incentivar el que los ciudadanos nos acerquemos a conocer nuestro patrimonio para garantizar su conservación. Bueno, y hoy se conmemora, lo hemos dicho al principio, el Día Internacional del Patrimonio Mundial, al que en Granada se han sumado una veintena de monumentos en una jornada que ha sido de puertas abiertas. Hasta el domingo se han organizado también medio centenar de actividades para concienciar a la ciudadanía sobre el derecho y el deber de disfrutar y de preservar este rico legado. La Alhambra desde 1984 y el Albaicín, diez años después, forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hoy, en el Paseo de los Tristes de Granada, a caballo entre uno y otro enclave, se ha presentado el extenso y variado programa de actividades organizado con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial. Se conmemora hoy, en coincidencia, con el Día de la Tolerancia. Hemos sido la cuna, la cuna del entendimiento entre las grandes civilizaciones, entre las grandes culturas que por aquí han pasado. Y creo que también somos el mejor ejemplo donde hemos hecho de nuestro patrimonio nuestro motor de desarrollo. Hasta el domingo, 23 monumentos se han sumado a una jornada de puertas abiertas, como hoy lo ha hecho la Alhambra. Yo soy granadina y por muchas oportunidades que tenga de venir, no me cansa. Es una posibilidad muy grande para los jóvenes como nosotros, o cualquier persona, visitar eso, que es un monumento único. Nosotros somos de Jaén y mi suegro vive en Granada y la verdad es que es una noticia que se ha cundido en Granada y hemos dicho de venir. Convivimos en Granada y son 15 euros, que de vez en cuando venir a la Alhambra gratis, mejor que pagar. Yo soy de Paraguay y es un lugar maravilloso, increíble, y estoy viendo toda esta arquitectura fenomenal que tiene. Se han programado unas 50 actividades para todos los públicos como rutas guiadas, talleres y espectáculos, entre otras. En muchas de ellas está presente el flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, desde 2010.